Este domingo 20 de agosto se llevará a cabo la celebración de las dos décadas de fundación del Centro Salesiano Don Bosco, ubicado en Villaligia, en el Cantón Generaleño, una obra que comenzó por iniciativa del entonces obispo Monseñor Ignacio Trejos. La celebración es más que todo un gesto de gratitud a la zona sur y principalmente a la diócesis de San Isidro, que tuvo a bien llamarnos a los salesianos para que vinieramos a hacer una, a fundar una obra salesiana. Fue iniciativa de Monseñor Ignacio Trejos, él teniendo experiencia en Cartago, él era vecino de nuestra obra en Cartago, él quería que los salesianos pues hiciéramos algo parecido. Aquí él nos hablaba de un oratorio, que digamos la obra principal para el carisma salesiano. Inicialmente tenían toda la responsabilidad de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de San Isidro de El General. El trabajo inició y se hicieron de una infraestructura para la atención de la población. Pero para mientras él nos encomendó ayudarle en la animación y la asesoría de la Pastoral Juvenil de la Diócesis. Entonces en 1992 llegamos a la diócesis para hacer ese servicio y luego ir fundando nuestra obra salesiana. Ya a los dos años de haber llegado fue que unos bienhechores nos regalaron un terreno aquí a la vecindad y nosotros pues compramos este lugar, esta casa para poder pues vivir porque por dos años nos hospedó la diócesis ahí en la parroquia de General Viejo. Este grupo de salesianos esperan continuar promoviendo su proyecto y transmitiendo el mensaje de Dios. Para nosotros ha sido toda una aventura porque como salesianos ha sido pues toda una búsqueda de identidad. Es una obra muy original. Apenas en el mundo, estamos en 136 países del mundo, apenas en el mundo los salesianos somos animadores de la Pastoral Juvenil de una Diócesis solo en tres países del mundo y entonces el hecho pues de venir a esta diócesis ha sido para nosotros también un desafío el ir caminando con las propuestas de la diócesis en estos últimos años con un nuevo plan pastoral, ir adecuando eso. El Centro Salesiano tiene sus puertas abiertas a la población. Y los jóvenes pues que son en cierta manera pues también tan cambiantes, verdad, y en una diócesis como la nuestra aquí que es una diócesis muy juvenil, la población de esta diócesis está cargadamente pues sobresale, más bien, de jóvenes en todos los ámbitos, ya sea el ámbito pues campesino, laboral, como también en el ámbito estudiantil. Así que este domingo la fiesta será a partir de las 9 de la mañana en el Centro Salesiano Don Bosco en Pérez Celedón.